A ti, si a veces ni yo me aguanto, como te bien aguanto a ti, ni a ti ni a tu santa madre. Te llame Juan Luis, te llame como te llame. Ay, colorada, un rico mirando al suelo con la cara colorada. Y un pobre mirando al cielo, y en su cara refleja la honra que trae de su abuelo. Ay, colorada, un rico mirando al suelo con la cara colorada. Ay, colorada, un rico mirando al suelo con la cara colorada.